Si usted hace parte de los hogares que salieron focalizados en el programa Familias en Acción, esta información es de su interés. De lunes a viernes se estará realizando el proceso de inscripciones en el Colegio Diego Hernández de Gallego en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entre los requisitos que debe tener está la fotocopia de la cédula del titular, es decir, de la madre o el padre del menor, fotocopia del registro civil para menores de 7 años o fotocopia de la tarjeta identidad para mayores de 7 años. También es importante saber a qué institución educativa o IPS asiste. Recuerde que antes de dirigirse al colegio puede ingresar con el número de cédula al link de Familias focalizadas que encontrarán la página de Facebook de la Alcaldía Distrital y allí podrá verificar si usted fue seleccionado en el listado de focalizados 4.